Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos aquí en un nuevo año también, feliz año a todos 2019 La cosa es, bueno, la razón por la que no he subido todavía vídeos es porque estoy terminando a punto de terminar el concurso de Artwork 3 Los que me sigáis para las redes sociales sabréis que concurso hablo porque dije que me iba a apuntar La temática era de superhéroes y villanos y a mi ya sabéis que esa temática me vuelve loco Y nada, que este viernes sábado termina el concurso, estoy con muy muy poco tiempo para terminar este concurso Y intento, estoy intentando terminarlo lo mejor posible, aunque no estoy teniendo todo el tiempo posible Pero intento que el resultado sea lo mejor posible para ver a ver si hay suerte y yo que sé, a ver si entramos dentro de los finalistas o alguno de estos Sería genial, pero bueno, la cosa fuera de esto del concurso que es simplemente la razón por la que no he traído vídeos hasta ahora Deciros también un último aviso antes de empezar con la temática del vídeo Es que hay algunos tutoriales que ya he preparado con lo que dentro de muy poco habrá nuevos tutoriales por el canal Muy interesantes y de hecho habrá seguramente varios cursos que estoy preparando Pero bueno, tengo que terminar de hacerlos, pero estoy muy contento porque yo creo que puede ayudar muchísimo Vale, dicho esto, también, también, bueno esto es adelantarme un poco Pero también os comento, porque supongo que os gustará No creáis que porque no suba vídeos es porque lo he dejado y todas estas cosas No, 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 para nada, es una época que tengo mucho, mucho trabajo, de verdad Ya veréis por qué y todas estas cosas, pero bueno, es una época que tengo mucho trabajo Y en verano, desde junio, bueno, julio, mayo, junio en adelante Me gustaría empezar a hacer algunos directos de vez en cuando en Twitch Haciendo personajes random, vale, de hecho me gustaría que en el mismo directo la gente dijese Pues haz este o haz este tal, no sé, y pasásemos un buen rato ahí esculpiendo, vale Y eso, entonces igual cuando terminemos el curso lectivo Puede que con más tiempo hagamos algunos sketches de algunos personajes totalmente random Y a ver qué tal quedan, ¿no? De vez en cuando así yo creo que puede ser bastante guay Y además me gustaría que mientras yo esculpo esos personajes Vosotros podáis esculpir el mismo personaje en casa Y luego al final del directo podamos comparar todos con todos, ¿no? Sería genial, ese es mi próximo objetivo con los retos de la semana Que hagamos todos el reto a la vez Sería genial Y bueno, ya veremos, cuando pasen unos meses, cuando termine con estos trabajos y todas las cosas Veremos, plantearemos bien y a ver qué tal va la cosa Pero bueno, ya dicho esto, porque tenía que desahogarme Porque llevaba muchos días queriendo hacer un vídeo y todas estas cosas Pero bueno, tenía que desahogarme La cosa, a lo que vamos con el vídeo Es que ayer me contactaron Gilberto y Andrés Muchas gracias por su parte Me contactaron desde el Ibel Studio Y para hablar un poquillo en un webinar, en un directo En su canal de YouTube, del Ibel Studio Y también me comentaron que a ver si me apetecía Pues el esculpir un poquillo en directo Mientras hablamos, la gente hace preguntas y todas esas cosas Entonces le dije, joder, pues genial, ¿no? Además, Ibel Studio es un canal que he seguido hace mucho tiempo De hecho, ahí se presentaron muchos artistas Entre los cuales están ahí Juan Puerta, está Daniel Bell Y otros grandes artistas, ¿no? Y, joder, es un placer estar invitado ahí Al mismo sitio que han invitado otros artistas de la leche, ¿no? Entonces, pues eso Me comentaron, oye, ¿te gustaría esculpir algo en directo y todas esas cosillas? Y me dijeron, bueno, pues algo similar, por ejemplo, a esta célula que tenemos aquí Y dije, pues bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Entonces, he elegido, elegimos un Freezer, ¿vale? Vamos a coger un Freezer de Dragon Ball Y vamos a hacerlo en directo allá Y vamos a intentar hacerlo A ver, también, los que me seguís a mí Sabéis que el manga 3D, por llamarlo de alguna forma No es el mejor estilo que se me da Porque tampoco he trabajado mucho Quitando de célula, no he trabajado ese estilo más Pero los retos están para eso, ¿no? Para intentarlo Y vamos a intentarlo En el directo sacar un boost o un poquito más de un Freezer Y hacer un render Seguramente utilizaré Keyshot Que es una plataforma para renderizar muy rápido Que está bastante bien Y yo creo que haremos un render en Keyshot Esculpiremos en ZBrush Le hagamos unos colores básicos Un polypaint básico Y, bueno, responderé absolutamente todas las preguntas que tengáis En el directo O sea, podéis hacerme cualquier pregunta de ZBrush O personal O de cómo veo la industria O como lo que queráis, ¿vale? Yo voy a estar esculpiendo y hablando Con lo que ya sabéis que yo no caigo ni bajo el mar Así que podéis aprovechar para decirme cualquier cosa, ¿vale? Nada, poquito más Era un vídeo informativo simplemente para informaros Que este domingo Hora española, las 8 Y hora colombiana, las 2 ¿Puede ser? Las 2 o las 3 Creo que son las 2, ¿eh? Joder, ahora Mira que venía antes seguro, ¿eh? Pero ahora me ha entrado la duda Pero yo creo que es Hora colombiana, las 2 Hora española, las 8, ¿vale? Y para los que queráis otras horas diferentes Pues creo que abajo en la descripción del vídeo Si no me equivoco Dejé unas horas preestablecidas De distintos países latinoamericanos y españoles, ¿vale? Entonces Podéis ver ahí Qué hora toca en vuestro país Así que 8 Hora española este domingo Haremos un directo en Libre Estudio Pues eso Contestando a la gente Respondiendo preguntas Hablando, charlando un poco Y pasándonoslo bien, por supuesto Y esculpiendo de paso un freezer De hecho ¡Qué leches! Vamos a hacer una cosa ¿Qué os parece? Me encantaría la idea ¿Qué os parece? Que la idea de Twitch Del siguiente año O sea, del siguiente año Dentro de unos meses La probemos ese mismo día Podéis, por ejemplo Hacer un freezer junto a mí Y a ver cómo En esa hora y media Dos horas O lo que dure el directo ¿Vale? A ver Qué resultado tenemos O sea, qué resultado sale Así de paso Mientras preguntáis Hablamos Charlamos un poco Y veis un poco el directo Pues también Practicamos todos juntos Con el mismo personaje No sé qué os parece No lo había pensado De hecho Ahora mismo me ha venido a la cabeza Y la verdad que Me parece una idea genial Y yo creo que puede ser una Una prueba De cómo podría ir Lo de junio Lo de mayo ¿Vale? Podría ser una pequeña prueba Ya sé que dos horas Es muy poquito para esculpir De hecho A ver Vamos a darle caña Porque ese estilo No lo controlo mucho Y voy a intentar Dar lo mejor de mí mismo Para sacar el mejor freezer posible Pero Es un reto para todos Que yo creo que puede ser Muy bonito Y yo qué sé Estoy muy ilusionado De que me hayan invitado Gilberto y Andrés Muchísimas gracias Y poco más Yo creo que Dentro de poquito Este jueves Bueno, este jueves Jueves es mañana ya O sea, es que Es que se me viene el tiempo encima Este jueves Viernes O sábado Ya tendréis los vídeos Tanto del timelapse Del personaje Ya sabéis De cómo lo he esculpido Ahí en cámara rápida Como del tour Tour table Del personaje O sea, el personaje final De videojuegos Así dando vueltas Enseñando las texturas Y todas esas movidas Y en ArtStation Supongo que No sé si subiré Este fin de semana O cuándo subiré Pero subiré Renders del personaje Así que si Cuando queréis Podéis pasar por ArtStation Por cualquier sitio Para ver un poquito El personaje Y a ver si os gusta Porque Joder, vayan navidades Que he pasado Con el personaje Más que con el personaje Por el hecho De tener tan poco tiempo Y la verdad Pero me siento muy satisfecho Porque al final Vale, he pasado una temporada Un poquito jodida En cuanto a tiempo Pero estoy súper satisfecho De que además del trabajo Me ha dado tiempo De hacer porfolio personal Y eso siempre Siempre es bueno Así que nada No voy a alargar mucho más El video Eso Era un video Para informar de todo Estabas atentos al canal Porque a partir del sábado Me gustaría De vez en cuando Hacer un directillo Subir un video Tutoriales Blogs Todas esas cosas Que quería subir Pues a partir del sábado Seguramente Empezaré con algo Bueno A partir del sábado El domingo Voy a tener un directo En libre Eso Lo primero Y a partir del domingo Ya hacemos nuestras cosillas En el canal Y donde sea Vale Así que nada Muchas, muchas, muchas Muchas gracias a todos Por estar por aquí Otro año más Que ya Para los que no me conozcáis Ya haré un video Cuando llegue mayo Porque mayo fue El mes Que empecé Con el canal No con este Digo con el primero De todos Y llevo aquí Desde 2006 O sea Ya básicamente 2019 Ya es aquí O sea Desde 2006 Que llevo aquí En esta plataforma Y otro año más Estamos aquí De nuevo Con vosotros Con todos Muy, muy ilusionados Y Hablo aquí como en plural Como si tuviese todo gente detrás No, no, no Estoy muy ilusionado Sabes Que estéis aquí Que estéis viendo Que estemos en otro año nuevo Espero que sea mejor Este El tratamiento de este año Yo creo que va a ser increíble Tanto para mí Como para vosotros Veréis Veréis Las cosas nuevas Que van a llegar para el canal Que yo creo que Van a ser totalmente positivas Y estoy súper ilusionado ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis Darle like Como primer vídeo del año Compartirlo con más gente Para que puedan estar en el directo Para que pregunten Para que haya más ambiente Para que haya más trabajos A ver si A ver si hay gente Que sube trabajos Mientras Esculpo yo Sería genial Es que sería genial Lo he pensado ahora Y sería genial Así que Nada Súper ilusionado Con esta nueva propuesta Estoy súper ilusionado Así que No sé que pondré en el título Para poder Definir todo este vídeo En conjunto Pero bueno Sea el título que sea Espero que Que lo paséis Paséis un buen rato El domingo Ahí La hora que sea Espero que paséis un buen rato Y nos vemos en la siguiente Muchas gracias a todos Por estar aquí Otro año más Feliz año nuevo Y nos vemos en la siguiente Un saludito Y adiós Y nos vemos en la siguiente